hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de PES 2017 en esta ocasión se han venido las leyendas increíblemente no me la puedo creer es que sí es que las cosas que me suceden a mí son impresionantes acabo de hacer un ball opening justo ayer de haberlo sabido no hubiese hecho ese ball opening y me hubiese borrado esos 100.000 gps que gasté para invertirlos en estas leyendas pero si se fijarán ya tengo 100.000 gps ahorrados así que pues vamos a ver si logramos conseguir algo bueno aunque el ball opening anterior pues también valió la pena porque conseguimos un balón negro al final después de tanto esfuerzo y bueno está épico este representante no me la puedo creer es que es que esto es lo que estábamos esperando que viniese viniese perdón este representante y ahí está maradona no me la puedo creer es que lo hicieron idéntico dios mío con cuando estaba joven maradona y bueno vamos a tratar de conseguirlo también están las otras leyendas que ya habían metido anteriormente lo que son ronaldo henry y ronaldinho estoico que era un crack sinceramente pedazo de jugador muchos jugadores interesantes está también lilian turán me fijé está ian roche muy buenos jugadores aquí está turán que es un pedazo de jugador me gustaría conseguir a éste también hay un central muy bueno que se llama laurent blanc en que que también me gustaría conseguirlo balón aquí está laurent blanc si se fijan 92 de defensa que es una brutalidad este 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 central y más que todo por su altura así que voy a por este lo quiero acomodé lugar en mi equipo también está de metro albertini muy bueno bueno están todas las está michael lowen ahí increíble lo que han metido estos desgraciados de konami por fin meten de nuevo las leyendas y ahora nos sorprenden aquí con este crack que obviamente es el que todos queremos y increíble es el que mejor media tiene de todos y vamos a ver si tenemos suerte en este bowl opening que le estaré traiendo el día de hoy estaré abriendo 100 mil gps para ver si logramos conseguir uno de esos crack pero antes quería mencionarles algunas cositas el que no quiere escucharlas pues simple sencillamente puede adelantar el vídeo también quiero mandar algunos saludos quería decirles que aprovechen aumentar el espacio de la plantilla porque está reducido a un 50% en el para aumentarlo así que yo ya lo aumenté hasta 155 es muy importante aumentar el espacio para tu plantilla porque así tienes más más jugadores en tu equipo y así no los va vendiendo y no te vuelven a salir cuando salen los representantes entonces es la manera para poder conseguir a todos estos crack porque imagínate que aquí me sale que se yo un jugador balón plateado ese jugador balón plateado me lo guardo no lo vendo y así cuando vuelva a salir pues ya tengo un jugador menos ahí para el representante entonces les recomiendo que aumenten el espacio para su plantilla es muy importante yo en una de las cuentas la tengo hasta 160 y en la otra la tengo hasta 155 en ahora sí vamos a pasar con los saludos del día de hoy que tengo aquí que me han pedido en los comentarios como siempre y en esta ocasión los saludos son para josé 123 para luis du zambrano ashraz venur para chicharito misterios para víctor gonzález carlos catón para rafa tion para sebastián ponce freddy modex para lío messi un placer amigos el lío messi me ha pedido un saludo así que pues ahí está y también para javier gutiérrez un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan y bueno pues ahora sí sin más preámbulo vamos a empezar de inmediato con el bol o pendiente las leyendas también muchísimas gracias a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal se los agradezco muchísimo de corazón y espero más que todo que se la pasen muy bien que disfruten mis vídeos porque esa es mi intención siempre que ustedes pase un momento agradable pero como siempre bajar el volumen al tele claro que sí como siempre aquí aplicando mi técnica de los dos cerrados le vamos a presionar sin ver y le vamos a presionar en 3 2 1 ya carajo a ver si empezamos con el pie derecho y nos sale un balón negro que sería épico balón dorado por favor que sea lilian turán quiero a ese jugador ok es una de las leyendas no no quiero a laurent blanc dije y es increíble dios mío si es que no me lo puedo creer me ha salido laurent blanc el jugador que les dije que lo quería lo conseguimos a la primera pero qué pasada no me la creo dios qué suerte este jugador sí que me gusta mucho me acuerdo que lo usaba en el peso en el 2002 creo que era que a mí me acuerdo sinceramente en el 2007 me acuerdo que sacaba las leyendas y lo usaba en las ligas máster es que es increíble como me gusta este jugador muy alto metro 90 92 de defensa recuperación de balón contacto físico cabeza que este va a ser el que va a contrarrestar a todos los jugadores que juegan con el centro así que muy contento lo conseguimos a la primera es que pasada no me la puedo creer qué manera de empezar si se fijan la velocidad decirles que la velocidad en este 2017 no es muy importante en los defensas porque la mayoría ahora te juegan al centro entonces pues en vez de crear jugadas a velocidad por las por el centro de las crean por las bandas entonces pues como los laterales casi siempre son veloces pues ya no es muy importante que los centrales sean veloces lo más importante que sean altos por eso es que ahora jugadores como piqué dan mucho resultado jugadores como éste yo tengo a company que tiene una velocidad que una tortuga corre más rápido que él y es que es un crack sinceramente company me viene muy bien y ahora este crack se nos une al equipo muy contento que me ha tocado a la primera empezamos de maravilla lo agregamos a los miembros de maclock claro que sí y vamos a pasar de inmediato con el siguiente de igual manera este les deseo muchísima suerte en sus aperturas de balones recordemos que tenemos este aquí también les deseo muchísima suerte en sus aperturas de balones y que les salgan todos estos cracks aquí la mayoría espero que les toquen balones negros vamos a presionarle y ya vamos 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 balón negro por favor no puede ser balón plateado ay dios mío como duele estos balones plateados si se fijan hay balones dorados ahí también bogdal ok ok juegan atlética atlético era esto también hay muchos jugadores del liverpool así que pues mucho cuidado hay que ver qué jugadores conseguimos en este representante para no venderlos y que después no nos vuelvan a salir cuando vuelva a salir este representante que está bastante increíble está demasiado pediría yo vamos a pasar con el siguiente por favor una leyenda la que sea que me toque aquí no tengo a ronaldiño esta es la cuenta del canal es en la otra cuenta donde tengo a ronaldiño si me sale aquí sería increíble pero más que todo si me sale maradona presionémosle ya vamos vamos balón negro se pasan ahí los desgraciados otro balón dorado bien bien voy por quién ahora balón dorado que ya ni me acuerdo me sale otro jugador de estos o no 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 este no quién es este si es que no menos no no doy en san jose ok bueno este la verdad es que no lo haremos a los amigos de macló aunque miren números interesantes allí pasamos con el siguiente me dan 2000 puntos de experiencia y que de inmediato se los voy a dar a lo que sería a laurent blanc pasamos con el siguiente claro que si ahí está su dios mío que qué buena que está esto estoy muy contento haciendo este bol opening me salga lo que me salga yo estoy contento porque me ha salido el crack que yo quería uno de los jugadores que yo quería presionémosle ya en defensa más que todo vamos a ver se pasan ahí bien otro balón dorado muy cerca del balón negro lo andamos cerca así que posiblemente consigamos algo bien este buen jugador quien es este hace sus movimientos ahí es uno de un deco me ha salido deco perfecto qué buena un poco lento no es tan lento que digamos pero bien me ha salido deco me gusta este jugador así que bastante bien era un crack cuando estaba jugando en el barcelona sé que ese ese equipo del barcelona como lo disfruté yo porque tuve el privilegio de poder ver jugar a todos los jugadores que coincidieron cuando jugaba deco cuando jugó antes jugaba ronaldiño en el barcelona y es que era una pasada la verdad no sale deco no me la puedo creer la suerte que estamos teniendo estamos consiguiendo muy buenos jugadores y ahí están los números de deco es que es un crack yo creo que está de más decirlo así que pues lo agregamos a los miembros de my club continuamos otros mil puntos de experiencia ahí y nos estamos armando muy bien de jugadores este este pez en cuanto a eso está increíble yo lo único malo que le veo a este pez es lo del cabezazo que está demasiado ofe si lo hubiesen hecho como estaba en el 2016 yo creo que este pez hubiese estado perfecto vamos a presionarle en 3 2 1 ya vamos 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 balón negro se me pasa y el desgraciado no por favor plateada no hay dios mío qué barbaridad y este quién es que tiene lo conozco moses no puede ser dios mío pero porque me pasan estas cosas a mí lo acabo de vender a este porque me sale moses yo creo que jugó en el liverpool porque también están los jugadores que jugaron en el liverpool por ejemplo le va a salir balotelli a más de algunos porque jugó en el liverpool así que ahí está yo creo que este si este jugó en el liverpool si más no recuerdo bien lo agregamos a los miembros de my club lo había vendido o convertido en entrenador mejor dicho yo nunca vendo a los jugadores los convierto en entrenadores porque así me sirven de experiencia para otros cracks en lo había vendido por el problema de la plantilla que no tenía espacio pasamos con el siguiente esta va a ser buena tengo el presentimiento de que nos va a salir algo bueno aquí y esperamos que sea un balón negro presionemos ley ya vamos vamos no puede ser justo en el balón negro le he presionado se me pasan hasta porque hace desgraciada no no puede ser dios mío que mala suerte ok nos sale un balón dorado bien me ha salido este haji que en la recopilación de goles que subí eche un pedazo de gol de tiro libre con este jugador porque lo tengo en mi otra cuenta con ronaldiño y es muy bueno la verdad este jugador ahí está haji muy contento creo que este jugó en el real madrid es que no estoy muy seguro en el barcelona no estoy muy seguro así que puedes lo agregué muy buenos números m o la verdad es que me están tocando muy buenos jugadores no me puedo quejar hasta el momento aunque obviamente pues queremos que nos salga un balón este un balón que quien verte que sea un balón negra que se me va la onda a mí sinceramente bien pasamos con el siguiente este nos quedan cuatro tiradas recordemos que tenemos que tirar esa de esa de 80 de media para arriba para que no se nos vaya a olvidar dejamos que den vueltas un poquito antes de presionar le y le vamos a presionar pues ya vamos a ver se pasa un balón negro ahí no puede ser dios mío sí dios mío qué bueno me ha salido balón negro quién es este bueno bueno vamos a ver quién es antes de emocionarnos aquí quién es este dios mío es derecho o me ha salido tiago alcántar ok me ha salido tiago alcántar no está mal pero bueno están ahí las leyendas yo creo que hubiese sido mejor que me hubiese tocado ahí que se yo un en río un ronaldiño un maradona me sale tiago alcántar que es un crack ya lo tengo que también a este en mi otra cuenta en y para los que se preguntan por qué tengo dos cuentas pues ya saben que yo siempre juego con las dos una del canal una que es mi cuenta privada así que pues ahí está la razón no sale balón negro este es un pedazo de jugador lo tengo en la otra cuenta me rinde muy bien así que pues bastante bien por esa parte muy contento no sale el primer balón negro del volopening y bueno pues ahora vamos a ver si logramos conseguir otro dios qué suerte estoy teniendo en este volopening la verdad dos más luego este a ver si logramos conseguir una leyenda que ese es el propósito de este volopening conseguir una de esas leyendas que si los otros jugadores que me han salido no los considero leyenda yo lauren blanc la verdad es que pues no no lo consideraría una leyenda yo aunque es un crack sinceramente perdemos ya vamos 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 que se viene se viene aquí por favor juguete desgraciada no puede ser otra vez no dios mío a una fonta así que tenía un besito que tenía lo conozco yo sé que me dan ganas de liberarlo pero no lo libero como les digo nos van a volver a salir estos jugadores y los vendemos o los liberamos o los convertimos en entrenador vamos con la penúltima y luego abrimos el de media de 80 para arriba por favor hombre una leyenda es todo lo que pido quiero a enrique quiero a ronaldo el fenómeno quiero a ronaldiño que los quiero a todos obviamente vamos a personal en 321 ya carajo vamos a ver si es buena esta otro balón plateado que dolor dios mío si es que siento que me va a dar algo cuando me sale un balón plateado ahí está como se llama este sí que ni me fijé barragán ok te agrego a los miembros de macro y pasamos con la última tirada del día de hoy el gol opening ha sido épico hasta el momento porque me han salido muy buenos jugadores jugadores que yo quería de hecho hasta me salió un balón negro ya así que pues no me quejo vamos a abrir la última del día de hoy que nos asegura un balón dorado por lo menos pero obviamente vamos a ir a por lo que sería el balón en negro estoy como siempre sin ver ya saben que no me gusta ver siempre que le presiono para no especular dónde vienen las bolas negras ni nada de eso así que le vamos a presionar ya está atirechada la suerte y nos sale un balón dorado bueno era difícil que nos tocara otro balón negro luego del que nos tocó bien un buen jugador tienes este albertini de metro albertini creo que es este o no si es que sin albertini ok un contención bastante bien la verdad me gusta me han salido bastantes jugadores clásicos porque éstas no son leyendas son jugadores clásicos así que pues no hay que malinterpretarlo bastante bien me gusta este jugador lo usaba también en el pet 2007 si más no recuerdo en si se fijan tiene un buen muy buenos números así que la recuperación del balón no es muy bueno para hacer un contención la verdad pero este jugador éste está bastante bien en hubiese preferido un balón negro pero bueno es que no se puede conseguir todo pero bien hemos conseguido bastantes jugadores interesantes la verdad me han salido de cómo ha salido laurent blanc así que no me quejo y ahora voy a tener que ponerme a ahorrar como loco porque este representante hay que aprovecharlo les recomiendo que ahorren lo más que puedan que aprovechen a abrir gps con abrir balones perdón con este representante porque está brutal la verdad y recuerden muy importante aumentar el espacio para su plantilla eso les va a servir a un futuro le va a ayudar muchísimo está rebajado a un 50 por ciento así que es la oportunidad de aumentarlo lo más que pueda y bueno esto ha sido el gol open en el día de hoy espero que les haya gustado si así pues no olviden apoyar